El 6 de enero de 1982 a las 2 pm de la tarde En esa cámara, se encuentra el arca de la alianza, la mesa del soubred y muchas otras cosas que no vi. Estaban cubiertos con pieles de animales, con tablas y luego con piedras. Habíamos excavado en esa escarpa. Habíamos encontrado tres recortes en la pared como una estantería de recreo. Sabemos del valle al norte de Jerusalén. Que los antiguos reyes y gobernantes cortaban estas cosas en los acantilados cerca de las zonas populosas, o donde pasaría mucha gente y colocaban placas. De piedra y cualquier otra cosa en sus portadores mensajes. Encontramos los recortes, encontramos el agujero cruzado. Si lees en el libro de Mateo y los Evangelios. Donde habla de la muerte de Cristo, dice, la tierra se sacudió violentamente y las rocas se rompieron justo a la izquierda del agujero de la cruz en la base. De donde Cristo murió en la cruz. La roca se rompió después de que Cristo murió, y el centurión clavó su lanza en el vaso de Cristo. Y salió la sangre y el agua. Bajó por esa grieta. Pasó al propiciatorio del arca de la alianza que Dios había dispuesto que se ocultara en esa cámara 600. Años antes de que Cristo muriera. ¿Cuál es el significado de esto? Salmo 77 2.13 dice, A tu manera, oh Dios está en el santuario. En el día de la expiación, la cabra que representaba a Cristo como el portador del pecado después de que todos los pecados fueron figurativamente transferidos a su cabeza fue asesinada. Es sangre. Fue llevado al lugar más sagrado y rociado en el propiciatorio. Esas personas esperan con ansias el hecho de que Cristo moriría. Confesaron sus pecados en la cabeza de corderos. Y tomó la vida de estos pequeños animales inocentes. Por fe creemos que Cristo ciertamente ha muerto. Y nosotros, al orar a Dios. En nombre de Cristo recibió el perdón de nuestros pecados por fe en ese hecho. La razón por la que cabé en ese lugar en particular fue algo inusual que me sucedió, estaba caminando por allí mi hijo, y yo fuimos a Israel para sacar partes del carro del Mar Rojo, debido a mi ignorancia y descuido me quemé así que mal que mis pies, y piernas se hincharon tanto que no pude meterme en mi equipo de buceo, así que estaba cojeando alrededor de Jerusalem esperando la fecha que estaba en nuestro boleto. Obtuvimos uno de esos boletos baratos que solo puede volar en el fecha apropiada. Caminaba por allí y mi mano izquierda salió, y mi boca dijo que esa es la gruta de Jeremiah, y que el arca de la Alianza está allí bien, no hice eso deliberadamente, sucedió sin mi intención mental de hacerlo, y sabía algo de poder sobrenatural había usado mi brazo, y mi voz y no estaba seguro de cuál, así que me fui a casa, y comencé a verificar para ver por qué el arca del pacto podría estar allí, y la investigación indicó que probablemente estaría allí. El arca de la Alianza muy probablemente fue sacada del templo, y escondida en esta cámara durante los 28 días entre el momento en que Serequías huyó de la ciudad, y la ocasión en que el ejército babilónico vino y destruyó la ciudad, el templo y los palacios y todo lo demás. En ese momento probablemente mucha gente estaba siendo enterrada, yo no estaba allí, no lo sé, pero parecía una oportunidad para hacerlo. Ahora bien, si el sacerdote tomara el arca del pacto y comenzara a llevarlo a una cueva, el ejército babilónico lo vería y si el pueblo judío de la ciudad lo hubiera visto, habría un verdadero centrobú, si sabes a lo que me refiero, esa tapa rota y, por supuesto, más tarde, cuando tuve acceso al propiciatorio, había grandes cantidades de sangre seca y suero, normalmente las crucifixiones no involucraban mucha sangre, sin embargo, se afirma que quieren asegurarse de que Cristo estaba muerto, así que le clavaron una lanza. Y la sangre y el agua brotaron, así que esta fue sangrienta, no es gente de sangre ordinaria, solo tiene 24 cromosomas, todos nosotros tenemos 46 solo a menos que haya anomalías genéticas que lo hagan diferente, pero Cristo recibió 23 de su madre, y un factor determinante del sexo y su padre, que no era un padre humano porque si hubiera recibido eso de un padre humano, estaría acompañado por 22 autosomas, así que ahora lo que esto básicamente significa es que su altura, el color de sus ojos, el color de su cabello y todo. Esto fue suministrado por los genes del acervo genético de su madre, sin embargo, María y José descendieron de David, pero ninguno de nosotros tiene 24 cromosomas, y hay algo más que la Biblia dice que no dejarás mi alma en el infierno ni permitirás que mi cuerpo vea corrupción. La sangre de Cristo solo se seca, la gente no está muerta, cuando la rehidratamos con solución salina normal 72 horas de temperatura corporal. Con remolinos leves y muy suaves, y colocamos los glóbulos blancos en un medio de crecimiento, 48 horas después lo hicimos con el recuento de cromosomas. No tenía personas expertas. Cosa de hacer estas cosas por mí. ¿Me preguntaron de dónde sacaste esta sangre? ¿De quién es esta sangre? Esto fue en Israel y dije, es la sangre de su Mesías, y nunca vi a la gente ir a un estado de shock, y convulsiones y todo lo demás en que entraron esas personas, y dije que esa es la sangre de Jesucristo. Bueno, ellos sabían. ¿Qué es la sangre de Jesucristo? El camino se ha dado, los romanos habían elegido el lugar. La muralla de la ciudad donde casi todos los que iban y venían. Pasaron camino a Jopa, pasaron aquí camino a Damasco camino a Jericó. En su camino, a Anatot y a todos estos otros lugares. Tuvieron que ir por este camino en el lado norte de la ciudad porque Sur, este y oeste eran grandes barrancos. Y tenías que ser bonita, ya sabes, ágil en tus pies para atravesar esas áreas y alejarte de la ciudad. Punto entonces eligieron este lugar para la crucifixión, y cortaron tres áreas empotradas en la roca. Eso mantendría signos. Declarando quién era la persona que estaba siendo crucificada. ¿Y cuál fue su acusación fue lo que había sido acusado? Bueno, en el caso de Cristo, él era Jesús. De Nazaret sin embargo, Pilot dijo que al rey de los judíos, y a los judíos no les gustó eso. Pero él dice lo que he escrito, yo he escrito. Al norte de la muralla de la ciudad de Jerusalén. Se encuentra un hermoso jardín justo al lado del sitio de crucifixión. En ese jardín, a menos de doscientos pies del lugar donde Jesús fue crucificado hay una tumba. Cincelado en la cara del acantilado. Ahora entramos, aquí podemos ver el interior de la tumba. Una cruz muy vieja. Y aquí puedes ver, justo aquí atrás fue desenterrado más presumiblemente porque Cristo fue. Más alto para acomodarlo. Fue por esta puerta que Cristo caminó, caminó en este piso. Él no está aquí, porque ha resucitado, señal, la cámara donde encontré el arca del pacto ha sido perfectamente limpia. Y el arca de la alianza, la mesa del pan de la exposición, el palo de la vela, la alteración dorada del incienso, todos fueron expuestos tal como estaban en el templo terrenal, excepto. Que el arca de la alianza se establece contra doce pies de largo, y dieciocho pies de ancho o alto muro. Las tablas de piedra se encontraron en el arca del pacto. Las eliminé personalmente con la ayuda de cuatro ángeles que levantaron el propiciatorio. Que calculo pesa alrededor de 900 libras de oro macizo, y uno de estos ángeles me dijo que llevara las mesas de piedra. Él dijo, Dios quiere que todos los vean y así. Lo saqué con una copia de seguridad, me quedé allí congelado y bueno, simplemente no puedo describir mi estado físico o mental o cualquier otra cosa, si, ya sabes, si no tuviera. Creo que tuve un sueño o algo así, pero de todos modos ahora están disponibles para mostrar, no diré, en realidad están en la repisa de piedra en la misma cámara que es donde el ángel los puso. Después de entregárselo porque no sabía qué hacer con ellos y yo. Se le dijo que se les debe presentar la evidencia de sangre cuando se apruebe o aplique la ley de la marca de la bestia. Ahora, sé que todos se preguntan qué es, la marca de la bestia. Has escuchado rumores e historias y todo esto. Te diré rápido y simple, si guardas los diez mandamientos que Dios escribió sobre estas tablas de piedra y sobre los cuales él dice en Salmos 89 2.34. Si está escribiendo un texto, querrá este, Salmos 89 2.34. Él dice, mi pacto, no romperé ni alteraré lo que se me ha salido de la boca, habló los diez mandamientos desde la cima de la montaña, los escribió en piedra, dice, nada cambiará. Bien, si guardas esa ley lo harás. Recibe el sello de Dios. Pronto habrá un conjunto de leyes hechas por el hombre, las mejores intenciones rodeadas por un aluvión de historias falsas instigadas por el diablo para hacerte pensar. Esto es lo mejor que le ha pasado a la raza humana que podrías aceptar voluntariamente. Estas leyes hechas por el hombre requerirán que rompas los diez mandamientos de Dios. Cristo dijo a los fariseos, porque es en vano que me adoren enseñando doctrinas y mandamientos de hombres. Si mantiene esas leyes hechas por el hombre y viola los diez mandamientos de Dios, recibirá. La marca de la bestia. Ahora, lo que me gustaría que cada hombre, mujer y niño en esta audiencia recuerde si olvida todo lo demás. Jesucristo el Hijo. Del Dios viviente, en plena cooperación con su Padre, nos amó hasta el punto de que estaban dispuestos a hacer eso en nuestro nombre. Está hecho amigos. Hemos sido. Compró con un precio, pero no nos hará ningún bien, a menos que vayamos al Padre en el nombre, y la sangre de su hijo, y le pidamos perdón y restauración a su semejanza. Ahora como puedas. Mira, soy un hombre bastante viejo. Ha habido algunas experiencias que he encontrado en el camino, algunas útiles, algunas educativas, algunas que dejan cicatrices. Detrás y todo eso. Pero una lección importante que aprendí cuando me di cuenta por primera vez, y tuve razones para creer que Cristo realmente había muerto por mí. Y que la vida eterna estaba disponible a perdido. Bueno, hice esa solicitud, repetidamente, Señor, quiero ser salvo, quiero estar en el cielo y quiero que mi mamá y mi papá Estar allí y mis hermanos y hermanas y tía tal y tal, y abuela y todo esto. Recé esas oraciones. Mi vida no cambió un poco. Fue un desastre. Yo hice que Paul dijo que sí, algo que sabía que no debía hacer, terminé haciéndolo. Cosas que quería hacer, cosas buenas, nunca lo conseguí, no pude hacerlo en otro lugar. Entonces pregunté. El Señor me ayudó a salir de este horrible desastre, y me impresionó pedirle que pusiera una carga para las almas en mi corazón que no pude resistir. Yo empecé. Rezando por eso. Lo hizo y ama a todos en toda la tierra. Si quiere que vaya y comparta sus maravillosos artefactos y obras de la vida, y me dejará. Hazlo, lo seguiré haciendo. Cuando comencé a orar para que Dios me cambiara, e hiciera lo que fuera necesario en mi vida para poder trabajar en mí a través de mí. Para ayudar a otros a venir a Él y ser salvos, las cosas comenzaron a cambiar. Eso es lo que recomiendo que hagan amigos, que le pidan al Padre en el nombre, y la sangre de su Hijo que venga a su vida con el poder de su Santo. Espíritu, perdonarte, limpiarte, ayudarte a dejar de pecar y ayudarte a reflejar su carácter hasta el punto de que tu influencia atraiga a las personas. Cuando llegue al cielo quiero mirar a mi alrededor y quiero verlos a todos allí. Puedes hacerlo con la ayuda de Dios. Cristo está aquí esta noche. Él dice, porque donde están dos o tres reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Cree en Jesucristo hoy antes de que sea demasiado tarde. Porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Romanos las 10 y 13